Estamos frente al reto empresarial, personal y humano más importante en nuestras vidas, el que va a determinar qué tipo de personas somos. ¿Cómo están amigos? Les saluda Esteban Paz. Vaya momentos difíciles que tenemos que enfrentar, momentos de temor, de dificultades enormes, de limitaciones, pero hay mucha gente que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Hoy no es momento para angustiarnos ni lamentarnos, sino para actuar. Los invito a que actuemos de manera positiva, encontrando en la adversidad las oportunidades. En estos duros momentos que estamos atravesando, es cuando debemos actuar con conciencia y responsabilidad por el bienestar de nuestros seres queridos y de las personas que conforman este gran país de luchadores. Ánimos, que de esta saldremos juntos. Ante la crisis sanitaria y económica que vive nuestro país de manera sin precedentes, nosotros los empresarios tenemos la responsabilidad de mantener y salvaguardar la salud de nuestros colaboradores, el trabajo y la tranquilidad de los mismos. El país es de todos los que aquí vivimos. No es momento para resaltar ningún tipo de diferencias. Es momento de sumar. Esto nos dará más fuertes, más humanos, más solidarios. Y será lo mejor para todos. Solo así podremos salir de esta crisis como un país fuerte y decidido. Quedémonos en casa, seamos responsables y hagamos caso a las medidas. Si todos lo hacemos, saldremos juntos de esto. Que hoy más que nunca el país nos necesita. Que no debemos pedir qué va a hacer el país por nosotros, sino cómo nosotros le ayudamos al país a salir adelante.